hola bravillas que tal estáis bienvenidas un día más a nuestro canal el canal de judy diseky hoy os traigo un house de shane así que comenzamos vídeo dentro intro bueno pues me pone muy feliz venir hoy con este house de shane es la primera vez que colaboró con ellos y la verdad me hace muchísima ilusión 6 es una de mis tiendas favoritas online para comprar tanto ropa como productos del hogar es una de las tiendas para mí bajo mi punto de vista más fiables para comprar productos online quiero deciros que este vídeo está patrocinado por 6 y bueno tiene muchísimas ofertas es una tienda online que tiene muchísimas promociones y a mí personalmente me gusta mucho por la gran variedad tanto de productos variedad de prendas variedad de colores y sobre todo variedad de tallas que va desde la xs hasta tallas grandes entonces voy a comenzar con este haul y os voy a mostrar lo que yo me he cogido pues bueno ya sabéis que yo en mi día a día soy muy básica me gusta ir cómoda me gusta poder hacerlo todo con una misma ropa durante todo el día y una de las prendas que más me gustan son las camisetas grandes sí aunque yo soy chiquitita a mí me gusta muchísimo las camisetas grandes que me puedo poner con unas mallas o unos vaqueros pitillos y que la camiseta me quede anchota que me quede que sea una camiseta fresca como ésta por ejemplo que me he cogido que tiene unas letras en blanca en el que pone california me la he cogido en este verde tan bonito como estáis viendo por aquí es un verde citó pastel precioso en la talla en la talla xs tiene unas mangas anchitas el cuello es redondo y como estáis viendo me gusta muchísimo la tenéis de todas las tallas de muchísimos colores que no preocuparse porque si hay alguna prenda de la que os vaya a mostrar ahora mismo que oculte vais a tener el link directo tanto a la prenda como a la tienda 6 aquí abajo en la cajita de descripción de mi vídeo mira es súper chula me gusta un montonazo la verdad y la veo ideal para ir al parque con los nenes para ir al parque con sé que para llevar a los nenes al colegio al instituto para mi diario de ir de compras para todo esto me encanta este conjunto que nada más lo vi de verdad yo me enamoré de él es un conjunto de dos piezas por aquí sale el pantalón el pantalón es corto tiene una cintura súper elástica con un detalle con el detalle del cordón citó también dos bolsillos como estáis viendo por aquí es una tela súper fresca 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 para ahora para el verano lo veo ideal y me lo he cogido así en este colorcito porque este verano estoy dispuesta a cambiar de colores yo siempre soy usar más ropa vaquera y negra y este año quiero un colorcito así más clarito vale pero he cogido en este tono así como beige o café muy clarito que esto es un conjunto esto sería lo que es la parte de abajo y ahora aquí os muestro la parte de arriba que con una camiseta cortita de abajo creo que queda genial es de manga corta tiene su cuelle citó y el detalle de los botones también comentaron que por atrás la por la parte de atrás es un poquito más larga que la de adelante es como así en forma escalera no sé si lo podréis apreciar vale y creo que queda ideal ideal me he cogido la talla xs en este colorcito así marroncito clarito beige un color café clarito tiene un detallito aquí de un bolsillito y bueno la siguiente prenda que os muestro como no porque es que me fascina los pantalones vaqueros me encantan me he cogido estos así en este tono azul claro con unos rotos así en la rodilla esto que le da este toque tan moderno y otros así debajo de los bolsillos vale es tipo vaquero tradicional y lo veo súper bonito viene atrás también el detallito este de aquí vale y me gustan mucho mucho me he cogido también la talla s todo lo que hemos cogido en talla s y la verdad lo veo súper chulo tanto para ponértelo con unos tacones y una blusa bonita y salirte de escena por la noche como para usarlo diariamente para ir a la compra o para ir a recoger a los niños al cole o a tu los veo ideales yo para mí el pantalón vaquero es una de las prendas en la que yo más me identifico porque él es algo que te lo puedes poner para cualquier ocasión y esto es así lo veo súper bonitos y bueno no sólo me he cogido ropa también me he cogido unos zapatos que estoy flipando con los zapatos estoy literalmente flipando mirad qué cosa más bonita de zapatos ahora se lleva muchísimo las sandalias así tipo esparto muchísimo muchísimo y las estuve buscando toda completa así tipo esparto vale pero cuando vi estás así digo ostras las vi monísimas que vienen con el detalle estos dos detalles de las hebillas delante yo me he cogido la talla 38 aunque quiero deciros que yo tengo la talla estuve dudando porque yo tengo la talla 37 37 y medio para aclararlo para puntuarlo tengo el 37 y medio y estuve dudando entre cogerme 37 o 38 entonces finalmente me decante por el 38 y he aceptado totalmente mirad qué bonitas son súper súper cómodas tienen como un poquito de plataforma por decirlo así vale me las he cogido en blanca también la tenéis en muchísimos más colores en la de design y hoy os digo lo mismo que los vaqueros vale que el pantalón sirven tanto para ir vestida un poquito más arreglada como para diario y este tipo de prendas y este tipo de zapatos son los que a mí me gustan algo que te puedes poner para todo tipo de ocasiones y este me ha gustado mucho mucho y ya por último y yo creo que esto es lo mejor de todo este haul es un bolso que me he cogido niña madre mía que yo creo que me enamorado me he enamorado cuando lo vi en la página me gustó muchísimo pero yo no me esperaba que este bolso fuese así de verdad que no así en realidad vale en teniéndolo físicamente en mano bueno como veis lleve súper bien empaquetado con su bolsita de tela y mira mira qué cosa más bonita primeramente lo que es la tira mirad qué detalle qué bonito es así tipo primavera verano que me gusta mucho 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 mirad qué chulo por supuesto os lo podéis poner a la medida que queráis y aquí en esta zona viene el detalle de las dos gemillas también en la parte de atrás un bolsillito para que metamos cualquier cosilla y ahora en la parte de delante es yo no me lo esperaba más pequeño de verdad de verdad que sí y yo no hay nada que me resulte más incómodo que un bolso pequeño y cuando yo lo vi y cuando me llegó el lobby de verdad esto es que es perfecto es el tamaño perfecto ni es un bolso grande ni es un bolso pequeño tiene la medida perfecta por dentro también tiene otro bolsillo de cremallera y el color me ha chiflado también soy de cogerme mucho y de utilizar muchísimos bolsos en color negro esta vez he dicho y déjate de negro deja el negro a un lado y vamos a ponernos más clarita más tipo primavera verano así que me lo he cogido en este tono cremita como estáis viendo me parece ideal el bolso es que perfecto me encanta como he comentado antes deciros que os dejo el indirecto a la aplicación de 6 aquí abajo en la caja de descripción de este vídeo os voy a dejar el indirecto a cada producto que os acabo de mostrar por si alguien está interesado y os animo muchísimo a que descarguen su aplicación a que veáis todo lo que tienen porque son precios súper 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 económicos tienen muchísimas promociones muchísimas rebajas y descuentos y por supuesto yo también vengo con el mío el mío es mi código descuento el que sale por aquí abajo ahora mismo que tenéis un 15% de descuento en cualquier tipo de producto que compréis en 6 vale así que bueno con esto de un viscoso seguimos con el vídeo muy buenos días bravillas y bravillos que siempre digo bravillas pero cuando digo bravilla me refiero bravillas y bravillos ya es como costumbre formado hablar bueno estamos al día siguiente estamos a el sábado y después de este maravilloso haul de seis que os acaba de mostrar un libro anda mira se ha quemado un libro de la bp estamos aquí en la gasolinera que hemos venido a esta gasolina porque vamos a solar rica vamos a solar rica vamos a comprar algunas cosas en solar rica ya sabéis que bueno solar rica sale muchísimo más económico que los súper como mercadona líder y tal así que vamos a aprovechar y vamos a hacer comprita y vamos a intentar grabarlo porque la última vez que fuimos a solar rica con las prisas llegamos súper tarde era ya casi era ya de noche y no pudimos grabarlo a ver si no tardamos mucho y nos da tiempo a grabarlo porque sé que hoy también trabaja hoy sábado trabaja así que bueno hoy parece que se levanta un poquillo de airecillo fresquito ha bajado un poco las temperaturas hoy va a ser de máxima 28 grados así que bien oye bien porque llevamos toda la semana con una calor de 37 38 y 39 grados aquí en sevilla así que hoy va a bajar un poco las temperaturas y bueno pues nada que para allá vamos ahora cuando lleguemos allí nos vemos ya estamos aquí en solar rica verdad esta compra la veréis esta semana que viene el miércoles el miércoles así que vamos adentro y nosotros vamos a continuar con él bueno vamos a empezar de comprita no puedes ir a bravilla aquí llevamos ya nuestra comprita que la veréis en el canal de compra verdad es aquí y ciencia plazo en el pecho eso es pero muchísimo más económico esto lo compra en otro lado la cantidad de carne que llevamos ya lo veréis es que llevamos si llevamos mucha carne en casita acabamos de grabar la compra para que la veáis próximamente en el canal de compra con judith y sé que nuestro canal de compra mañana domingo tendréis compra pero no es chavales es otra anterior que hemos hecho esta la pareja el miércoles seguro y posiblemente posiblemente mañana domingo veréis la que hemos hecho anterior y el miércoles veréis es la que vaya a ver este domingo o sea mañana que vaya de mañana está súper bien está súper bien está súper bien muy bien venga ahora nosotros lo que vamos a hacer es guardar y organizar todo esto así que abre congelador se aquí primero pues no saca papel plata antes sí pero vamos a guardar primero todas las ordenas venga yo le voy a ir dando cosillas que hace aquí y ahí va a ir guardando las cosillas no va a sacar ahora nada ahora va a ser falta esto eso si va a ser falta no lo metas es que me parece que hay abierto no arriba es que hay tres papas no lo sé las que hay hay que gastar las que hay abiertas ahora lo vemos tú mente las cosas y ahora lo vemos venga va a tener que sacarlo todo todo lo que es la comprita de congelador y de vera de las cosas de baño de limpieza ya todo guardado ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que voy a rellenar los botes del café y de la leche condensada porque ya sabéis nosotros compramos la leche condensada por kilos pero tengo por aquí los botecitos que los rellenos y es mucho más cómodo luego a la hora de de usarlo la verdad que está ahí con la lata está tocando que la memoria vamos a comer jamoncito jamoncito de pollo sí con patatitas fritas y eso vamos a comer y niña como nota que todo prensa en las máquinas nosotros no pasamos sin café bueno no soy yo si puede ser que cabra porque si cabe leche si fuera esto un lingote de oro oye ahí hay gente que invierten en oro estamos hablando de los pipas la gente de pipilandia ya de las altas esferas invierten en el oro a ver te cuida mira déjame a mí y si yo estoy acostumbrado a estas cosas me cabe en este bote dos paquetes de café es así es apañado ya de todo claro vamos quitando cosas del medio porque si no después se me pone la nevera hasta la mismísima ola sabe lo que te digo no y eso y eso está bien pero basura chamo no me puedo llegar a imaginar oye es verdad es verdad porque dice es que cobran impuestos de basura que cobra escucharme la basura de yo que sé digamos nada más vamos a mencionar a una provincia de una provincia sólo la basura la cantidad de basura que se echa es increíble ya está esa ya está abierta no pero no la verdad no era ir a muchas veces nos han preguntado y que lo que haces con la leche condensada que las compras un kilo que la dejas en la lata o no pues mira para que veáis lo paso a este tipo de botecitos así de leches condensadas más más pequeñito vale la habilidad la habilidad que tiene con ella la costumbre ella si tiene un buen pulso yo puedo yo tiro la leche condensada por todos lados menos en el bote ya la costumbre no me hace falta embudito ni nada y yo mira la habilidad la habilidad mira antiguamente que se le mojaba al niño chiquitito que estaba dando por yo aquí se le mojaba su petón el leche condensado y se quedaba el niño chiquitito 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 pero para que son malísimos antiguamente no era malo ahora es malo sabe igual como lo decimos todo lo del huevo lo de esto lo de lo otro todo hay cosas que son malas ahora para el mes que vienen son buenas porque ha venido un el doctor yogui le ha dicho es bueno es bueno es malo pues malo todo así bueno ya sabéis de lo que de lo que hablamos porque es la vida real no es lo que suele pasar pues mira el asustado un culillo un culillo que lo que vamos a hacer es que primero gastamos este culillo que ha quedado nada para dos cafés ha quedado que esto lo vamos a gastar después de la salsa cuando nos tenemos el café y ya nos quedamos con estos dos llenitos y ahora le ponemos la tapita ya está quítale eso quítale la tapa si se va a gastar a medio día pero déjame déjame quitar la mano ya leche y me tiene hasta el mismo yo me tiene nerviosito nerviosito después de comer gastamos el culín mira el culín que ha quedado veis ahora yo estoy tomando ya menos leche condensada como ya sabéis porque me estoy haciendo los cafés solo con hielo es verdad ya la que más usa la que más usa la leche condensada soy yo porque se quilla con los cafés solo con hielo no es bueno se sabe una vez de vez en cuando se echa un peli una cucharita pero muy poco ya casi siempre solo no es bueno pero la ayudí digamos que ella tiene la defensa por debajo y no es malo tampoco de que ella se tomara un poquito de leche condensada no no yo a mí yo lo he dicho muchas veces yo soy a ver yo tengo el problema hay personas con el azúcar alta evidentemente pues yo soy todo lo contrario yo soy tengo el problema de que soy de azúcar baja que no es grave no no grave pero si es verdad que mi cuerpo me pide azúcar porque a mí se me baja el azúcar mi cuerpo consume muchísimo azúcar entonces necesito azúcar y siempre por lo menos un dulcecito o un café con leche condensada me tengo que comer eso te lo pide el cuerpo y eso es que me parece a mí que te lo pide el cuerpo las ganas de azúcar y las ganas de sal las ganas oye por lo menos a mí me lo pide el cuerpo cuando tengo ganas de salado o de dulce pero yo yo soy más de salado mi problema es que a mí mi cuerpo no me pide salado a ti tu cuerpo te pide marcha hija de la leche a mí solo me pide azúcar el cuerpo no sé por qué chico zanete que no es bueno hoy es que no abuso y tampoco es yo lo que hago que me tomo una coca cola comiendo y otra media mañana ya está y el café con dos cucharadas de leche condensada se acabó y nada ahora me voy a poner a recoger un poquillo el piso porque es que son las dos y media por lo menos las dos y media menos 25 y estoy que no tengo ni las camas hechas imaginarse normal hemos salido a comprar en un montón de cosas que hacer pues pues nada mira torro y voy a hacer yo una cosita que se lo he dicho a la judith y servirá para lo que tú veas hace la carne en las bolsitas está de esas son de las hierbas provenzales vale esto lo hace mucha gente de las bolsitas dentro de las bolsitas vale con su condimento y eso pero a mí a mí ya la judía por la judía y sevilla por lleva razón dentro de la bolsa da como sensación de que no está terminado hacer pollo por dentro bien y para hacerlo a nuestro gusto voy a hacer lo siguiente agarrarse los pelos yo bien con lo que voy a hacer yo sé que se vaya que un poco la isla y eso pero bueno por enervo voy a poner los muslitos vale aquí las manos las tengo súper limpias que lo sepáis aquí lo voy a poner y ahora esto las hierbas provenzales se la voy a echar encima aquí encima aquí esto ya no necesita ni sal ni nada y ahora lo movemos un poquito lo iba a hacer la bolsa pero no voy a gastar la bolsa sí y ahora el aceite también y lo remuevo aquí en la misma de esto lo remuevo que se quede todo bien en condiciones y es más se queda hasta mejor que si lo mueven la bolsa porque la bolsa siempre hay sitio y hueco que alguna parte del pollo no se termina de no termina de coger bien el ingrediente en fin pero bueno se pone aquí y ir a fiar se ve alineado así y ahora directamente lo pongo en la bandeja ahí yo sé que se está ahí porque ya y como diciendo hacia la leche está haciendo el el cocinero yo vi mira esperar 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 un poquito con los peletes yo vi y y usted un día que me invité y hago yo la comida vale por lo venga ahí así mira veis lo tengo aquí ya alineado otro un guaguecito a las manoclitas las manoclitas siempre muy limpita siempre un poquito de higiene para no faltar los bichitos venga y ahora podía haber cogido el fufú pero le he hecho un chorroncito por encima a cada muslaquito ahí a cada muslaquito un chorroncito un chorroncito así mira bien generosete de aceitito de oliva en fin y ahora que lo que pasa que lo vamos haciendo a nuestro gusto le vamos dando vueltas con el sabor de ese sanzonado de ese sanzonado digo yo de ese sanzonete le vamos dando vueltas a nuestro gusto y ahora para el horno a todos los grados que podéis meterle a eso venga torri si ¿a cuántos grados le metemos nosotros esto? mulo de pollo sepi espérate voy para allá venga dale ahí mira a ver aquí a 30 minutillos estoy por aquí que es que estoy haciendo cosillas por el casa ya le he metido el foguete vale ¿ya lo hemos hecho? ¿la vas a abrir? ¿qué? sí le he dado le he dado ya se está haciendo es que es súper silencioso es que no se escucha este horno es súper silencioso no te enteras es que no se escucha te enteras que abren la se estará haciendo esto mira fíjense mira así y ahora con unas papitas pero las papitas las vamos a hacer la freidora de aire bueno y ahora estaréis diciendo ¿qué haces a ir sentado, Judi? pues bueno vamos a hacer una cosa ¿vale? y es que yo me voy a sentar aquí Seki me va a hacer tres preguntas tres no Seki y yo tengo que contestar tres preguntas sobre Seki él me las va a hacer sobre él para ver qué pienso yo y luego al revés luego se sentará Seki y haré yo las preguntas ¿vale? no sé qué preguntas son ni él sabe las preguntas que son de hecho todavía no sé ni cuál son las que le voy a hacer sinceramente así que venga Seki pregunta si yo me muriera ¿qué haría sin mí? uff vaya pregunta ostras madre mía yo es que básicamente no consigo mi vida sin Seki no es que no me imagino mi vida sin Seki y mis dos niños no me lo imagino ¿qué haría yo? pues no lo sé yo creo que es algo que hay que ponerse en situación hay que ponerse en el momento y yo creo que dejaría que la vida me trajera y me deparara a lo que quisiera y hasta pero yo es algo que no me lo imagino ni me lo quiero imaginar no porque yo no consigo mi vida sin Seki y sin mis niños otra pregunta ¿con qué tres palabras me define? ¿con qué tres palabras te definiría? muy sencillo primero y antes que nada luchador porque yo creo que Seki es el hombre más luchador que jamás he conocido y no porque sea Seki ni porque sea mi marido ni por nada sino visto lo visto las circunstancias en las que nos han puesto nos ha puesto la vida por delante tanto cosas buenas como cosas malas siempre 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 ha tirado para adelante y ha sabido salir de todo siempre segunda palabra inocente es más inocente que una tostada él se la quiere dar como que yo soy yo es más inocente que una tostada se la dan con queso y la tercera palabra que lo definiría sensible es muy sensible todo lo siente mucho tanto lo bueno como lo malo todo me volverías a aguantar tantas cosas como me ha aguantado hasta ahora sí porque yo no lo veo en el modo o en ese plan de ay me estás aguantando mucho no yo creo que es lo que he dicho antes son cosas que vienen en la vida y ya está simplemente y cuando una persona quiere a la otra pues hace lo que sea por ella o por lo menos lo que yo pienso a ver venga ¿qué piensas tú realmente de mí? ¿qué pienso realmente de ti? pues pienso muchísimas cosas diariamente una de las cosas que pienso también muchas veces con lo fracasado que he sido en esta vida porque ella ha estado siempre conmigo no lo sé es una es una pregunta que me hago yo mucho mucho y yo lo he hablado con ella ¿no? y solo no vale es porque te quiero porque eso no vale pero solo pero es una cosa que siempre me la he preguntado una de ellas ¿no? una pareja puede pensar una pareja ¿verdad? entre sí puede pensar se puede hacer muchas preguntas diariamente ¿no? ¿me pondrías a mí por delante ante cualquier persona? por supuesto por supuesto pero es que eso no hace falta de decirlo ni jurarlo por supuesto que sí y por última te voy a hacer una que me has hecho tú a mí también ¿con qué tres palabras me definirías? ¿con qué tres palabras te definiría yo a ti? por una que es una mujer que ha sido una niña mujer una niña mujer desde muy pequeña ha sido mujer y madura más mayor más madura y ahora pues diréis super madura ¿no? sino que no es una persona que no la cambiaría por nada en el mundo la segunda pues la segunda es una mujer que es muy inocente y se la dan con queso es una persona que es muy inocente muy inocente muy inocente la tercera aparte de inocente tiene un muy buen corazón eso sí no le cabe dentro un corazón que no le cabe dentro no la conoce en persona para eso lo dice su marido que sí la conozco muy bien nunca se termina de conocer a las personas nunca nunca se termina de conocer un padre o una madre nunca se termina de conocer a un hijo nunca se termina de conocer a nadie si tú a tu padre o tu madre y a tu hijo no la has terminado de conocer pues a tu mujer igual ¿no? pero tiene un corazón que no le cabe dentro y ya fuera aparte de esta pregunta os digo yo ¿quién conoce a quién? porque en esta vida nadie se conoce somos compañeros de viaje compañeros de de vida y ella pues me ha demostrado a mí está conmigo siempre en lo malo en lo bueno más en lo malo que en lo bueno y eso es lo positivo que me coño de ella que ha estado conmigo en lo malo porque en lo malo todo el mundo no está contigo si hemos tenido un día para comernos un yogur nada más los dos no hemos mirado los dos ella se ha comido una cuchara y otra o yo valoro eso a mí lo material me la pela el yogui pues eso son las tres cosas que yo pienso de ella esas son mis tres cosas que pienso de ella bueno pues mira que pinta más rica ya tenemos por aquí los muslitos que ha hecho Sekhi y ahora ya nada más vamos a meter unas patatitas en la freidora de aire y ya tendríamos nuestra comidita pues nada si te ha gustado este vídeo dale un pedazo de like que nos ayuda muchísimo y es gratis y si lo comparte ya es para comerte el yogui ya aquí despedimos el vídeo por hoy sábado deciros muy importante volvemos a recordar mañana es a las 10 y media de la mañana en compra con Judith y Sekhi tendréis nueva comprita y aquí en el canal principal mañana descansamos vale aquí en el principal nos veremos ya el próximo lunes exacto así que un millón de besitos un beso de influencia nos vemos mañana adiós chau 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 Gracias por ver el video.